Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a Pokémon Pirla Vamos a continuar por donde lo dejamos ya en el episodio anterior Vamos a ir a enfrentarnos al líder, hoy sí que sí Y vamos a ver, porque lo que nos estaban pidiendo El amigo, que era Faustur El alto mando, que es de tipo fuego, hasta más spoilers Tampoco es tan spoiler Aparte que se ve en el color del pelo, ¿sabes? Pero bueno, nos estaba pidiendo como que el líder de esta ciudad, Lectro, está como triste, ¿sabes? Entonces, triste porque se enfrenta a gente muy débil y está aburrido, ¿sabes? De enfrentarse a gente tan débil Entonces nos estaba diciendo que le diéramos como un combate Que, pues que molara, ¿sabes? Vamos ahí, que le costara, ¿vale? Entonces, vamos ahí a darlo todo, ¿sabes? O sea, creo que solamente voy a sacar a Mamoswine En el caso de que tenga otra cosa Pero en principio yo creo que va a ser full Mamoswine, ¿sabes? Vale, esto lo gira entero, mejor Y luchamos contra esta entrenadora, guay Guay del Paraguay Y esto en principio, a ver, en principio este gimnasio No sé qué tendrá Sé que tiene un Luxray 100% Y que ese probablemente sea su mejor Pokémon Pero ya está No sé qué más tendrá Probablemente tenga un Raichu Probablemente tenga un... Yo qué sé No sé Pokémon de tipo eléctrico, Tocho, no sé Un Magneson Probablemente Que Magneson era de esta... De esta generación Probablemente tenga uno, ¿eh? Entonces Pues nada Realmente para Magneson Bueno, no Sí, para Magneson puedo sacar a... Aquel Sin problema se lo carga Hacemos colmillo de hielo Se cadabra Y se va para el lobby A ver qué más tiene Esta paniza Vale, tiene un Raichu Va, tengo que mantener Va a ser más rápido que yo Pero Vamos a confiar En el poder de la amistad Y de que nos lo vamos a cargar De un terremoto Vale, el poder de la amistad nunca falla Hace pantalla luz Y nos lo cargamos de un terremoto Todo Todo ha salido a pedir de Milhaun Eso como siempre Entonces Perfecto Perfecto Sube Nico de nivel Nico poco a poco Pillando nivel de mi equipo ¿Sabes? Está bueno Está ahí al nivel 41 Pero bueno Poco a poco Se pilla en nuestro nivel ¿Sabes? Y lo tenemos al 50 Pero que vamos Que para la liga Tenemos a Nico Él va a estar ahí a tope A ver Madre mía Qué panza de cosas Vale Por lo menos Veo a Electro ya Veo a Electro Pero antes de enfrentarme a Electro Voy a ir a curar Evidentemente Porque Sí Porque no me fío yo De O sea Y apenas tengo Terremoto Entonces Voy a hacer Un terremoto Que creo que me lo cargo De una Soy más rápido Exacto Y el siguiente Pokémon Pues según lo que sea Mantengo O cambio Si es un Lucio Mantengo Si es otra cosa Pues cambiaré Porque si no Este Mamoswine Cae Me lo han dejado Me lo han dejado Bastante tocado La verdad Los súbditos Vale un Vivarell Tengo que cambiar Sí o sí Sago aquel Sago aquel Es para que le haga A Bocajarro Y ya está Y se lo carga Eso estaba Tu pensado La verdad Vamos a ver Vivarell Nuestro Pokémon De la MO Del Pokerreloj Vale pues De una Bocajarro Cae de un golpe Seguro Sí Entonces Eso Perfecto Podemos Podemos continuar Para Bingo Vamos Ya que le sube Nivelito Perfecto Vale pues nada Lo siento Señor guitarrista Tío O sea Que te digo A ver Vamos a ver Puede ir por aquí No porque no hay nada Por aquí Si se monta Ahí todo el puzzle Por aquí me caigo No me caigo Vale Veo que queda Un entrenador Una hora más Y ya estaría Ok Sí Ya está Vale pues me queda Esta entrenadora En principio Creo que ya está Y nada Lo que voy a hacer Es completo el puzzle Y ya Y ya voy a curar Un Steelix Un Steelix LOL Vete tú Sabes que pintan Estos Pokémon aquí Pero bueno A ver Sacaré a Kerle Espero que no me hagan Nada Que le haga daño A Kerle La verdad Porque lo he sacado Para que haga Lanzallamas ¿Sabes? Pero bueno Pero dime tú A mí que pinto Un Steelix Aquí Vale Churrido Madre mía Como no se lo cargue De un golpe Estos son problemas Esperemos que se lo cargue De un golpe Levantar las manos Como si fuéramos A hacer la Genkidama De Goku Madre mía No la habéis levantado Todo Uno No la he levantado Uno no ha querido Levantar la mano Muy buena Kerle Estío Esquivando ataques Era un crack Uno le ha faltado Levantar las manos Quien ha sido Que lo pongan En los comentarios Quien ha sido A ver que otro Pokémon Tiene Y tiene un Medichan Que este va a ser Para Haide Que le haga Ahí un ataque Tipo volador Y ya está Se lo lleve Se lo lleve Y lo deja ahí listo Vale Ese Medichan Con un picoteo Yo creo que en principio No debería de tener Ningún problema Ahí está Perfecto Muy bien Eso está Estupendino Ok Vale Me deja Me deja que me vaya Y vamos a ver Por aquí Hacia donde vamos Vale Este Otro entrenador No Este era el del principio Vale Entonces 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 Yo creo que por aquí Algo puedo hacer Vale Por aquí No Claro Entonces El pool Ya estaría hecho Porque yo solamente Hago por aquí Vengo por aquí Y ya me lleva al líder Pero como estoy aquí Un poco tocado Voy a ir a curar Rápidamente Y nada Pues Vengo en un momento Vamos a ir rápidamente Al Centro Pokémon Curamos Y nos vamos Para el líder Entonces Vamos a ver Ahora hay que hacerse El pool Pero a la inversa El puzzlecito A la inversa Ok Vale Pues venimos por aquí El Mamoswine en medio Como los jueves Y No nos deja pasar Tío No la verdad Que tengo que cambiarlo Tío Lo que pasa es que Mola tenerlo fuera Porque un bicharraco Lo que pasa es que Fua Como Como es tan grande Se te pone en medio Y te tapa Muchas veces Que es lo que Está pasando Pero bueno No pasa nada Es soportable Es soportable Porque va a ser el Pokémon Que va a hacer Que ganemos este gimnasio Con sus terremotos Ahora Es que ahora Es que ahora La gracia Es que no tenga Ningún Pokémon Eléctrico O sea Eso sería gracioso A ver Vamos por aquí Vamos rápidamente Al gimnasio Ahora hay que hacerse El puzzle De nuevo Lo guapo sería Que Fausto Estuviera mirando Tío Que ya que nos ha pedido El favor De que nos carguemos Bueno De que nos carguemos De que Tengamos una batalla Épica Con su amigo Madre mía Ya que nos ha pedido Que tengamos Una batalla Épica Con su colega Pues por lo menos Que nos mire A ver Vamos a ir haciendo El puzzle Esto sería por aquí Por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco Y ahora ya está Esto es una guía De cómo hacer El puzzle Del gimnasio De Ciudad Marina A ver Vamos por aquí Y sí Y sí Y sí Bastante fácil Bastante sencillito Y ahora nos queda El puzzle Tocho Vamos por aquí Vamos por acá Esto en principio Estaría Por aquí Nos venimos Tocamos Esta hora Eso no podemos Hacer nada Por aquí Sí que sí Y ahora Damos la vuelta Aquí Venimos por aquí Y ya estamos Con la salida No Espérate ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver Yo he bajado aquí Antes Pero esta era La salida ¿No? Sí Vale Espérate Era esto ¿No? Esto me daba La vuelta Entera Y ahora En principio Ya debería Estar Desbloqueado Exacto Vale Pues entonces Podemos venir A enfrentarnos A Electro ¿Qué pasa bro? Dice Hola aspirante Son pocos Los entrenadores Que logran llegar Hasta aquí Para desafiarme Sin embargo Los combates Son tan aburridos Que ni siquiera Me hacen sudar En fin Soy Electro El líder de gimnasio De este gimnasio Dicen que soy El mejor líder De sino Pero Bueno Lo mejor Es acabar con esto En cuanto antes Espero que tú puedas lograr Que este combate Quede grabado En mi memoria Tú tranquilo Tú tranquilo Bro Que te voy a ganar Tú tranquilo Que tengo Lo que te puede hacer La contra Vale Tiene cuatro Tiene cuatro Tiene un Raichu Empieza con un Raichu Vale O sea un Pokémon Que la verdad Me esperaba Que fuera Raichu Y yo Pues voy a empezar Con uno de mis terremotos Hace surf A ver En principio Espérate Que ese surf Cuidado Espérate que ese surf Me ha dejado Tocadísimo Lo siguiente Me ha dejado mitad de vida Y espérate Que se ha tomado una valla De estas Que ahora aguantan Los golpes Vale Ahora aguantan los golpes Me lo cargo Nada No pasa nada No te vayas Raichu Hasta luego ¿Sabes? ¿Sabes? Vale Pues espérate Que el Mamoswain No es tan bueno Como esperábamos Vale Ambipom 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 ¿Qué Pokémon es? Ambipom Ambipom es la evolución De Ipom ¿No? Voy a sacar a Cal Espérate Que me ha dejado Aquí un poco descolocado Ese Pokémon No me lo esperaba Pero para nada ¿Sabes? Una Ambipom O sea Esto No me lo esperaba Para nada Lo que nadie Estaba esperando Vale Quiero hacer sorpresa Dios Lo que me ha quitado Lo que me ha quitado La sorpresa Vale Tienes vayas de esta Que esto supuestamente Como que aguanta los golpes Lo que pasa es que Claro Está un poco menos gordo Ese Ambipom O sea Lo de los juegos originales Creo que Era más gordo Espérate Que a mirarlo Porque me suena que sí Por curiosidad No sé Lo recordaba Más gordo O sea Este lo veo altísimo Y delgado Parece un jugador De baloncesto A ver Un octilleri ¿Qué? Octilleri O sea Tiene de todo menos eléctrico Pues no era de tipo eléctrico Este tío O sea O el octilleri De tipo agua ¿No? O sea Lo que veo Que tiene Un equipo variado Pero yo me pensaba Yo que sé Que este era de tipo eléctrico Lo que sí tiene Es un equipo variado Pues si no me saco Un Luxray Ahora Así que es verdad Que me deja descolocadísimo O sea Yo estoy esperando Un Luxray Ah Vale Lo que pasa es que Ese Pokémon Lo mismo hasta me reviente Y todo Pero bueno A ver Yo voy a sacar A Mamoswine Que le haga un terremoto Pero que en principio Yo que sé Esto me ha dejado descolocado El El 157 Me obligase a sacar A mi Ash De la manga Y esta vez Si es la verdad Esta vez Si es la verdad Porque este es su mejor Pokémon Y ojo Nivel 49 Oye no La verdad que tiene buen equipo Poca broma Con la férrea Eso me va a hacer pupa Eso me va a hacer Bastante pupa Pero lo que él no cuenta Lo que él no tiene En cuenta Es que yo tengo Una Kerle Que le va a hacer Un A bocajarro Que se lo va a cargar Porque es de tipo Siniestro también Entonces Eso es con lo que Él no cuenta Eh Oye Espérate Espérate que esto Me acaba de dejar Bastante mal Bastante jovio Porque es que ahora Encima se cura Tengo las defensas Por los suelos Lo siguiente Y cuidado Vale Espérate Impresionante No me lo esperaba Vale pues ahora Lo que yo voy a hacer Es un lanzallamas Que eso en principio Debería de dejarlo Ya cao Debería de dejarlo Caótico Perfecto Perfecto Pues Última Medalla Conseguida Chicos Última medalla Me has vencido Tu valor Y el arrojo Con el que han luchado Tus Pokémon Me han puesto Los pelos de punta Más de lo que los tenía Ha sido un combate Formidable Ojo eh Ha sido un combate Épico La verdad Jejeje Vaya vaya No me divertía Tanto Con un combate Desde no recuerdo Cuando Además Me emociono Al imaginar Las cotas Que podíais Llegar A alcanzar Tu equipo Y tú Esta es tu octava Medalla de gimnasio Tómate la ganado Ojo eh La última Completamos Electro Te entrega La medalla Faro Ahí está Vale Como si en las ocho medallas Los Pokémon Te obedecerán Sin excepción También quiero darte Esto Los sellos Y a ver Que ataque Me da A ver Rayo carga Ni idea Puedo aumentar El ataque especial Si da en el blanco Lo cual Es genial Ojo eh Última medalla Ya somos Ya nos podemos Enfrentar A la liga Chicos O sea Estamos ya a tope Brawlstones Vale Pues vamos a salir De aquí Voy a salir De acá Y nada Voy a curar Pues ya podría ir Directamente Para la liga Porque En la estatua Ya tiene Debe de figurar Mi nombre Ok Y no figura El de Barry Barry Recordemos Que es El rival Vale Pues en principio Ya está O sea En principio Ya creo que Tengo que Dirigirme Directamente Para la liga Vale Entonces Vamos a hablar Ahora con Yasmín Yasmina Que está ahí A ver que nos cuenta Pero en principio Ya tengo que ir Si o si Hacia La liga Pokémon Entonces Pues ya está Ya estaría Y este va a ser Mi equipo Este va a ser El equipo Que yo voy a llevar La verdad Que El Golduck No lo he sacado Apenas Ha sido El Pokémon Que menos ha luchado Pero bueno Llego tarde La verdad El Pokémon De tipo agua Llego bastante tarde A ver Que me cuenta usted Esta ciudad Me hace sentir Como en casa Está junto al mar También hay un faro Oh Ya tienen La medalla de gimnasio Debe de ser fuerte Toma esto entonces MT99 Que será cascada Imagino Vale Cascada Para remontar La cascada Este MT Permite enseñar El movimiento cascada Si lo usas Mediante la aplicación El Pokerreloj Podrás llegar A la liga Pokémon Y Como decírtelo Buena suerte Pues ya está Llega la liga Pokémon Y Y ya está Y luchar Pues nada Voy a ir dejando El episodio por aquí Vale O sea Ya en el siguiente episodio Veremos a ver Lo que hacemos Pero en principio Pues ya está No hay No hay gran cosa Lo mismo A ver Aquí fuera Aquí a la izquierda Por donde yo entré Había entrenadores Había bastantes Entrenadores Que lo suyo Que hace el mambo Ahí arriba O sea Lo primero Que hace ahí Como ha subido Y eso Es un entrenador Pues lo suyo Sería fuera de cámara Para luchar con ellos Y ir subiendo De nivel Poco a poco Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Like, comentario Y compartir El vídeo Se agradece Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!